Hola, hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Mirad lo que voy a hacer yo aquí en casa, que he venido del mercado ahora y mirad, he cogido aquí unos filetes de cazón Mirad que fresquitos, que ricos están Totalmente fresquito, fresquito, la verdad, mirad Bueno, pues he cogido tres, porque mirad como son grandes Pues he cogido tres Bueno, pues aquí tenemos cazón Tenemos aquí también unas gambas unas gambas que tenía congeladas que las estoy aquí ya que están descongeladas Y bueno, tenemos aquí media cebolla y tres dientes de ajo Huevos, la sal, perejil Mirad, también tengo aquí agua y también tengo aquí vino blanco Y claro, por supuesto amigos, ese aceite de oliva, ¿verdad? Bueno, pues es una receta muy fácil Aquí voy a pochar, voy a sacar la sartén, amigos Y aquí vamos a ir pochando Vamos a poner aquí al fuego y vamos a ir pochando La cebolla y los ajos Es una cosa muy sencilla, pero que vamos a hacer una salsa que está muy rica con el cazón Vamos a echar el aceite de oliva Hace un frío aquí amigos, no sé cómo hará Yo, ya sabéis, los que me conocéis aquí en Valladolid Nos hemos levantado con una niebla Bueno, de todas maneras aquí es típico Ya sabéis, los que conocéis Castilla y León Bueno, pues es típico que nos hemos levantado con una niebla Y hace un frío, porque luego se ha levantado el aire Y hace mucho frío Bueno, pues mirad, aceite de oliva Y ahora vamos a pochar aquí Vamos a pochar la cebolla que os he montado y los ajos Ahí lo vamos a pochar un poquín Y cuando ya esté pochado aquí, bien, toda la cebolla y todo Pues mirad, voy a echar el perejil, la sal, el vino Que cuesta dos minutitos Y luego ya el agua Y luego ya vamos a echar en crudo el cazón Aquí en la sartén Y luego ya por otro lado amigos, voy a hacer unos huevos revueltos Con las gambas y con los ajitos Y bueno, y luego ya sabéis que os pongo el segundo vídeo Y lo vamos a poner a emplatar los huevos revueltos Con el cazón ¿Qué os parece esta receta amigos? Yo lo he hecho unas cuantas veces Hacía mucho que no lo hacía, eso sí que es verdad Hacía bastante que no lo hacía Y pues está bastante buena Así que luego si queréis Me veis y pongo el segundo vídeo ¿Vale? ¿Os parece bien? Bueno, pues saludos para todos amigos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!